¿Cómo está mi queridísima familia? Hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla. Es una ensalada de paliar, que es un clásico de la cocina arequipeña y en la mesa navideña de todos los arequipeños. O sea que miren, ¿qué necesitamos? El paliar. Aquí tengo paliar, que lo he cocido, he tratado de que esté enterito. ¿Y cómo lo he hecho? Lo he remojado el día anterior. Al otro día le boto esa agua y le pongo nueva agua. La pongo a cocer en una olla destapada con unos ajos, una hierba buena. Entonces va a comenzar a salir mucha espuma. Esa espuma la tengo que retirar porque eso es lo que da los gases. Una vez que he retirado la espuma ya puedo colocar el paliar en una olla de presión si quiero o tapar esa misma olla y cocer el paliar más o menos en una olla común será más o menos unos tres cuartos de hora. Y en una olla de la presión será pues unos 15 a 20 minutos. ¿Ya? Ok. Entonces ya tenemos el paliar cocido. ¿Qué más necesitamos para nuestra ensalada? Una cebolla así, grandecita picada, tomate, aquí verde, cilantro, un poco de vinagre, un poquito de azúcar y unos huevos duros. Realmente una ensalada la hacemos sin medir. Es como nosotros nos gusta. Entonces, ¿cómo vamos a escabechar la cebolla? Que eso es lo más importante. Acá tengo un ahollo con agua hirviendo. Le voy a poner un poquito de sal. La necesaria. Entonces en cuanto esté hirviendo voy a introducir la cebolla. ¿Ya? Solamente entra y sale la cebolla. Nada más. No quiero que su cebolla se me marchite ni que se me ponga suave. Quiero que esté crujiente. ¿Ya? Entonces simplemente hacemos esta operación. ¿Ven? Un par de, un minutito creo que es. Depende la cantidad de cebolla. Y luego apago y voy a retirar la cebolla. Esa es la manera de escabechar una cebolla, de escabechar cualquier verdura. Y luego le voy a poner vinagre, un poco de azúcar, acuérdense que ya tiene sal. ¿No? Y también es importante que esté la cebolla así grandecita y gordita. Bien escurrida. La coloco aquí en un sitio. Le voy a poner vinagre. El necesario. El vinagre rojo. Es importante el vinagre. Así la voy a escabechar. Le voy a poner azúcar. Más o menos una media cucharada de azúcar también. Todo esto es a su gusto. Pimienta. Pimienta recién molida. También a su gusto. Le voy a poner aquí el ají verde. Lo importante es que esto se escabeche por unos minutitos. Eso es importante. Voy a probar. Hasta yo creo que está muy bien. Y luego por último el tomate. Esto se llama una cebolla escabechada. ¿Ve? Tiene que tener líquido. Entonces una vez que tengo mi cebolla escabechada la voy a añadir a los paliares. Este juguito de vinagre sobre el que va a dar el toquecito para mi ensalada. Lo muevo y sobre todo la dejo reposar. Ahora, como la verdura está cocida, entonces lo pueden preparar con anticipación porque así también va a hacer que se encurda mucho mejor y tenga mucho mejor nuestra ensalada. Le falta un poquito de sal. La voy a colocar en mi fuente de ensalada. Así que se ven que está jugosita, ¿ven? Así. Voy a volver a probar. Me parece que está muy, muy rica. Está con cierto toquecito dulce que es lo que le da justamente el sabor a mi ensalada de paliares. Le pongo cilantro. Ahora, si ustedes quieren poner cilantro, le pueden poner perejilcito, ¿no? Y unos huevos duros alrededor. Miren, estos son unos huevos duros que están bien cocidos. O sea, bien hechos. ¿Qué quiere decir? Miren, fíjense. La yema no está tan cocida y no tiene esa oriola negra que a veces se ve en el huevo duro. Entonces, ¿cómo hago esto? A partir de agua hirviendo con un poquito de sal, coloco el huevo y a partir de eso de los nueve minutos ya lo retiro. Obviamente que si lo quieren más cocidito, lo dejan un ratito más, ¿ya? Y ya tenemos una riquísima ensalada de paliares. Han visto que es súper fácil. Es muy nutritiva. Nos vemos en la próxima, amigas. Querida familia, disfrútenlo y cocinen con mucho amor. ¡Gracias!